Saludos compas, buenos días Ya saben de quien se trata Yo sigo siendo el chaquiste quien los saluda 7351 Aquí vamos al rescate del Dinamaló Nuevamente, bueno Ya se nos está haciendo Un poco de costumbre Este, ahí está Diego Que la está haciendo de camarógrafo Ahí está mi amigo José Martín, no, Juan Martín José Martín Él es hijo de mi amigo Gabriel El casela Ahí está el rojo El chilo Está preparando toda la herramienta Lo vamos a llevar Por Si las moscas Vamos a llevar por si No sé, alguna refacción De los dos podemos armar uno Entonces lo vamos a llevar No para ponerlo porque este nos Tira las bandas Y donde las tira La vez pasada Las tiró tres veces Subiendo en plena subida En pleno trepón Y se calentó de más el motor Y fue que Le hicimos su media reparación Ahí a mitad de cierre Bueno, vámonos Yo creo que vamos a fijar Vamos a dejar Vamos a dejar La llamada de la llamada La llamada de auxilio De nuestro amigo Lalo La criatura Está tirado allá adelante De Ocozingo Les vamos a pasar la historia Mis amigos Síganos y A ver qué pasa Bonito Comitán Bonito Chulada Y aquí es una vista espectacular De lo que es La ciudad De Comitán Vamos echando combustible Aquí el poderoso Vean nomás Aquí la Premium Está 22 22.51 El litro Es lo que cuesta Aquí la gasolina Premium 22 pesos Con .51 Centavos Hoy es miércoles 17 de marzo Del 2021 Son exactamente Las 9.20 De la mañana Y pues bueno Ya no quisimos parar Este es nuestro desayuno Ya nomás Galletitas Eso sí Jugo Juguito Porque La coca hace mal La coca hace mal Refresco temprano Hace mal Aquí vamos llegando Ya a lo que es La curva del caracol En el cerro Del charlim Esta es la mera curva Vean nomás Vean nomás Y están los rayones Ahí donde se han Y ahí está Miren la La barra de contención La arreglan Y le vuelven a dar Sus llegues Pero es por lo mismo Que Que está mal Ahorita Seco No pasa nada Suben bien Los camiones El problema Es mojado Mojado Si mis amigos Ténganle un poquito De miedo Y precaución Bueno no miedo Precaución Respeto Vean nomás Esta Vean nomás Ahí viene el colega Y vean donde va a pasar Acá Acá arriba Para que se den Una idea De como está pesada Si está pesada Ahí va Ahí va Vean Vean como se ve Ahí va A ver Que hubo O sea Así en el video Aparentemente Se ve bonita Y Pero no Ya estando Aquí arriba Y en un trailer No Ahí si Si se siente La adrenalina Créanme que si Tengo años Pasando aquí Y se siente Si se siente La adrenalina Más Y que venga Que vaya otro subiendo No no Ahí no entran dos Ni mucho menos Tres Vean nomás Que chulada De vegetación Paisaje Bonito Por acá Ese es el cerro Del Charlim Y allá La curva Del Caracol Vean nomás Esto es Altamirano Altamirano Chiapas México Un este Pueblo bonito Este es lo que es Parque Aquí no hay Contingencia Ahí está la iglesia Estamos En la ruta Estatal Altamirano Cococingo Chiapas México Vean nomás Que paisajes Tan chingones Que paisajes Tan hermosos Esta bajada Está peligrosa Peligrosa Para el camión Tengan cuidado Los que no conozcan Igual subiendo Está pesada Y cuando hay mucho calor Calientan los camiones Aquí calientan Sube la temperatura Del Anticongelante Y bajando Está muy pesado Aquí es fácil Calentar frenos Ahorita Por lo que estamos En cuaresma Se mira medio seco Todo No es como Cuando estamos En En la temporada De lluvias Que se mira todo De bonito Pero igual No se ve tan seco Seco Vean Vamos como Que en la cima De un cerro No Aquí está El voladero Y aquí está El voladero Vamos arriba En la cima Está bonita Esta carretera Toda esta parte De aquí Donde vamos Se ve de allá En un lugar Ya se los he mostrado En otro En otro video De la ruta 199 La ventana Así le llaman Por allá se ve Donde se ve Aquel banco De grava Se ve hasta allá Arriba Hasta allá Ah bueno Pues de ahí Se mira todo Para acá abajo Así Haz de cuenta Que vas En avión Mis amigos Vamos a echar Un helatito Vean ¿Cómo están? Al cliente Para él Ahí me da este Bueno Ese es para mí Yo ya lo escogí Es para mí Chino ¿Qué tal? Buenas Un poquito No Gracias Es bueno Para la lombriz Eso Para que se mueran Para que se mueran Todos los bichos Calabazas Sí Se sienta Bastante Aquí ¿Qué tal? Sí Pero hasta Mayo Junio Mayo ¿No? 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 Este es Este es Este es Agarra Agarra de esto ¿Qué tal? ¿Qué le digo? No No me gustan los helotes Hervidos no me gusta Pasados 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 Pero Ni así A veces ¿Pan de elote ya lo probaste? Este es Pasados El pan de elote Ah, también El arroz El arroz No Nunca lo he probado Aquí tengo 20 ¿Cuántos son? ¿Tres? ¿Tres? Ah, pues aquí está ¿Tres? 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 Ya quedó A ver ¿Está va? Sí, está completo Gracias Gracias ¿Naranja tiene? Hay naranja Eso sí Tiene ¿Verdad? ¿Cuánto? Aquí es Aquí dice Aquí es Aquí ¿O te basta con esto? Ay, no ¿Te puedo dejar acá la bolsa? Sí No, la agencia ¿Cómo? Imagino mal Por eso la bolsa Sí la vengo Deja Muchas gracias Vámonos Seguimos Miren ese árbol Ah, qué chingonería Luego Vean el árbol Es un Chumis Así le llaman Así le llaman aquí Pero está enorme Está grandísimo ¿Es un chumis? No Chingón Y qué sombra Tan chingona da Vámonos No Ya nomás la vista espectacular Aquí es la otra parte de la ventana También se le llama la ventana aquí Pero miren nomás De aquel lado se ve la otra carretera La ruta 199 Y aquí De este lado Vamos a alcanzar a ver Las ruinas de Tonina En el video no sé si se vaya a alcanzar a ver Pero Yo con mis ojitos si lo veo Está pesado aquí para el trailer Vean nomás las curvitas que vienen Ahorita van a ver nomás Vean nomás Se ve o no se ve que está pesado Si se ve Como chido no Si se ve que está pesado Se siente Vean nomás los cerros Paisaje Vista espectacular Aquí si Y vean las curvas Cuidado mis amigos Aquí es peligroso Las curvitas están muy Muy De mucho grado De ¿Cómo se dice? Cerradas Están muy cerradas Las curvas Es un pedacito nomás Como de un kilómetro Ni un kilómetro Pero Si no te pones chingón aquí Puedes provocar un accidente Con el trailer Agárrate Diego Esta es la ruta estatal Altamirano Ococingo Chiapas México Para los que ya conocen Ya saben de lo que estoy hablando Para los que no Ahí está Esto es Chiapas Ruta estatal No está tan olvidada Pero un poco Saludos ahí Para los amigos Carretilleros Ahí de La zona de Ococingo Chiapas México Bendiciones compas También para los que manejan Estas máquinas Necesitan una cierta capacitación Los piloter Que le llaman Para toda la buena banda Que se dedica A arreglar la carpetita Vean Bendiciones Desde el ingeniero Hasta el chalán El que está dando paso Merece nuestro respeto Claro que sí Vean nomás Chingonería Y aquí ya se empieza a ver Lo que es la selva Ya el pino Si se alcanza a ver Que es Que hay pino Pero ya es como Bosque tropical No se puede decir Y ahí Hasta el fondo Aquí derecho Derecho Se ven las ruinas De Toniná Más o menos Ahí ya Tatito a la derecha Vean nomás Pasando el letrero Ahí está Las ruinas de Toniná Grandes Grandes Más Cuando está lloviendo Se mira todo verde 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 por ahí No se va a ver No se va a ver Un malniario chico Bueno pues ya le vamos arribando a la ciudad de Ocosingo Chiapas, México Y de ahí a donde está la criatura Ya llegamos a Ocosingo Sigue siendo la estatal Altamirano Ocosingo Chiapas, México Esa es lo que es la entrada De lo que es la ciudad de Ocosingo Y quiero mostrarles Un poco de esta ciudad Y esto es El mercado de Ocosingo Chiapas, México Vean nomás Aquí hay que manejar con mucho cuidado Hay que dar más alerta Que si anduvieras en Ahí en el trafical de México De verdad Créanme Vean nomás Vean nomás Más por los peatones Tengan mucho cuidado aquí Con los peatones No ponen intermitentes Vean nomás Vean nomás No hay por donde camine la gente Los comercios están sobre las banquetas Y la gente caminando en la carretera Por eso necesitamos mucho cuidado aquí En Ocosingo Es un completo caos aquí Pero bueno Aparte de todo eso Es muy bonito Aquí el producto es del campo Aquí 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 se produce Y aquí mismo lo venden ¿Qué o qué? Vean eso Eso se come No sé cómo se llama Esa cosa Espinuda Chaya creo No sé cómo se llama Esa cosa que está Abajo En el piso Espinudo Espinudo Vean Eso se come con huevito Chaya creo que se llama Chaya Sí Nunca lo había visto No Compremos Saludos para todos mis amigos Que tengo aquí del mercado Bendiciones Tengo amigos Cómo no Que se dedican a estar aquí Tienen sus puestecitos Aquí en el mercado Saludos a todos A toda la banda De su amigo el chaquiste Ya lo saben Bendiciones Colegas Ustedes saben ganar la vida Así honradamente Es bueno Gracias a Dios Y nosotros Como consumidores Hay que apoyarlos Mis amigos De verdad Los apoyemos Porque aquí no es una zona industrial Compremos aquí con la gente Productora Compremos con los que aquí Están vendiendo Porque si vamos y compramos En esas tiendas Este de autoservicio Grandes Pues no estamos apoyando Nuestra localidad Entonces compremos Con esta gente Aquí Con ellos Porque ellos Se ganan la vida Así Vean nomás Sobre la carretera Sobre la carretera Pero Que bueno Mis hermanos Dios los bendiga Es bueno Entonces nosotros Como consumidores Compremos A la gente Que está luchando Aquí Vean nomás Cómo está No compremos En los autoservicios No Porque no apoyamos A esta A esta bonita localidad A esta bonita gente No nos apoyamos En nada Es mi idea Es mi forma De pensar Para que haya Derrama económica Pues les llevo Esto Mis amigos Aquí termina Lo que es el mercado Les llevo Un poquito De lo que es Cosingo Chiapas México Para los que son de aquí Y andan en busca Del sueño americano Mis amigos Ahí está Este es su pueblo Bonito Gente luchona Trabajadora Para los que ya conocen Para los que ya conocen Ya saben De lo que estoy hablando Ahí está Y los que no conocen Esto es Ocosingo Aquí está cerrada La calle Por la clínica COVID Entonces vamos a darle La vuelta Aquí Ahí está mis amigos Esto es Ocosingo Chiapas México Una zona muy Céntrica Para las localidades De alrededor Un municipio muy grande Muy extenso Ocosingo Que tiene muchas localidades En su cabecera Municipal Y Por eso el movimiento También Hay mucho movimiento Aquí De gente Que viene de otras Localidades Muy céntrico Una zona muy comercial Una zona donde Vienen los productores A vender Y también a comprar Cosas que no hay En el campo Ahí está Esto es parte De lo que es Ocosingo Para los que no conocen Ya saben De lo que estoy hablando Y para los que Para los que ya conocen Ya saben De lo que estoy hablando Y para los que no Ahí está Ocosingo Chiapas México Una parte De lo que es Nos faltó El centro El parque central Muy bonito Nos faltan unas Que otras calles Hay zonas Hay zona arqueológica Aquí es una zona maya Bonito también Para venir a pasear Bendiciones Y le continuamos Al rescate Del Dinama Malón Vamos en atención A la llamada De auxilio De Lalo La criatura Que está en la ruta 199 Y seguimos avanzando Ahí está Mis amigos Llegamos Aquí se llama Bueno nosotros Lo conocemos Por la cumbre Ahí vamos a comer Vamos a ir a comer Ahí Taquería Dice Y ahí restauran El campero Cocina Sabor Casero Muy buena comida Ahí Vean nomás ¿Qué está haciendo Este Gabriel? El Cámbiate chino Quiero mostrarles Aquí el portable De mi amigo Gabriel Te vas a poner Super traje Bien ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bonito Está haciendo talacha Ahí está Revisando Aquí está El detallito Aquí está Ya lo desarmaron Es chingón Claro Claro Ahí tuvo El apoyo De Gabriel Salió despedazada La pasta Pero primero Dios va a llegar Así Así lo vamos a mandar Porque no nos queda De otra Aquí está El balero Este salió Ya estaba Amarrando Este Ah no sirve Entonces Ahorita Lo vamos a Reparar Ahí está La criatura La pena Venimos a dormir Ah ya Nosotros también Vamos a desayunar Bueno Vamos a ver A nuestro amigo Gabriel Dale de chino Camarotazo ¿Qué le pasó? Nada Estaba hablando La princesa ¿Ya no? Ya menos Vamos a comer ¿Otra vez? Sí Estamos desayunados Otra vez Buenas tardes Tardes ya ¿Qué tiene? Tenemos Buitana mexicana Huey galdo Huey mole Barbacoa Cofado de puerco ¿Está bueno o no? Cofado de puerco Para mí ¿Está bueno o no? Está sabroso ¿Está buena esa comida? ¿Qué haces? Barbacoa Está buena Cocota Saludable ¿Estuvo bueno chino o no te gustó? No, no le gustó al chino No le gustó Un pajarito Gracias a Dios Ya Barriga llena Corazón contento Bendito sea Dios Que nos da la comida Ok Ya se cambió Pero ahí se va a ensuciar de tierra Tráete el plástico No hay Este se desgastó Les voy a mostrar esto Para que vean Aquí lleva un tope Que no deja que pase el balero Del otro lado Entonces este Como estuvo pegando en la base Aquí está Se desgastó Se desgastó Y lógicamente Se perdió el tope Entonces Ya no sirve Este definitivamente Ya no sirve No lo vamos a poder poner ¿Qué onda gordo? Saludos para la banda Bendiciones Gracias papi Ese es el mero Instructor de aquí De la criatura ¿Tú lo desarmaste O lo desarmó la criatura? La criatura Pero de un trabón No sé si lo desarmó Por completo Hay que cambiarle ¿Qué bonito? Nada Estamos Venimos con todo La racilla Nada Ahí viene plática Y plática A tu Mi chavo Mi chavo ¿Para ti? Sí Casi no plática ¿Qué le dieron? Nada No Viene normal Yo creo por eso Uno Normal Un olor De lo que decía Cabe Traía pal Traía pal Por eso ¿Ah? Ah Ah sí Esos son los que son nuevos Estos sí son nuevos Así como lo hemos empujado ¿Cómo? Esa es la última Este Esta Esta Límpiale Esto Bien limpio Ya está carbón Y métele esta misma liga Y échale esa grasita Que tiene aquí ¿Esa? La blanca No, no, no ¿Cuál es? La blanca Es, no, es A ver Ah sí, es Sí, porque son las grasas Y es más Agadita Ahí tienes que limpiarle bien Lával Ahí salió ya ¿Qué tal? Ya me concieron Ay, no Está muy sucio Ya ¿Qué tal? Chirito ¿Cómo estás? ¿O no? Palocita Echale Para los que conocen El amigo Gabriel Ahí está Mándenle sus saludos Bendiciones Que las necesitamos Donde quiera que vamos Ahí está su legado Martín Acurio, ¿cierto? Mamalón Eh, está bonito ¿Así lo compras ya Con su camarote? Sí Chingón El tumbaburro Tú se lo pusiste Ya nomás Ahí para toda la banda Yucateca Que te conoce Bendiciones En la Blancusca En la Blancusca Mérida Su familia Que está allá también En la Blanca Su familia Dice Su esposa Tu esposa Sus hijas Ahí está Es una de las personas Luchonas De aquí Del estado De Chiapas No se raja Ahí están sus hermanos También Igual Luchones Tío de ahí De la criatura Y este es su portable Ya nomás Nosotros seguimos Chambiando Ya nomás Mi amigo y pariente Rey Para los que Lo conocen Échenle sus saludos Allí Al Mi amigo Rey ¿Qué pariente? ¿Qué pariente? Son los que dicen Ahí están Comecito ¿Cómo estás? Véanlo Está el legado Con todo Véanlo Oye Dice ¿De quién vas? Sí Sí Claro Y que lo aprendan bien ¿Y qué mejor Que con el papá? ¿Qué? ¿Me estás fijando La retana? ¿Pero asaba No se los doy? La retana Y me la asaba Pero falta una Sabía cuatro Oye Charlo Pero ahorita Nos seguimos Sí Es depresión ¿Ah? Es depresión Es depresión Las bandas Las bandas Un kilo de chino Y luego Aquí A los dos lados Chulava de torto Vean No más Y este otro Mamalonazo Vean Bendiciones ahí Para los compas Que transitan aquí En la 57 De la ruta 199 De la selva La Candona Ya no más Para toda la banda De cuellos duros Vean no más Bendiciones También aquí Andan batallando En la 57 La ruta 199 Vean no más Transportes La Candonia Bendiciones ahí Para los amigos Claro que sí También Se la rifan Aquí en la 57 Claro que sí Ya solo es esto Lo que nos hace falta El Ventilador Aire 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 Las bandas Vamos a ver Ojalá Dios quiera Que no La perfección Aire 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 Es lo que tiene Esta polea Como es más pequeña Lógicamente Gira más rápido Gira más rápido Y como gira más rápido Sopla más El ventilador Ahí está Esto es lo que Vinimos a hacer A ver Apágalo Se lo apague Accionalo Ahí está Vean como cierra Aquí Desactivalo Ahí está Abre Ahí está Está adentro Perfecto No fuga Nada de aire Ahí quedó Su chamba De chino No fuga Tengo un reclamo Ya me sacan No Convoi No se ha sido Vendero Por favor No se ha sido Vendero Si Si Que en la recta Lo encontré ¿Qué es lo que hizo? A ver Explica Los yucatecos son rizosos Que se diga que le pasó en la bajada del paraíso ¿Qué fue esa madre? Es un bulto De cemento Rival Nos embarazamos en la de paraíso Allá se ha pasado en la de paraíso Ajá Porque yo ven y me lo decimos ¿Qué es lo que hace? Y eso es mucho de arriba A ver que viene frente Va a entregarro y me abro cabrón Ya que vi la luz cerca Me abro Lento Casi todo el otro carrer Llevaba yo calma Me cierro y aquí me iba Yo veía su revolta Yo ya me volvía a ver Yo vi que venía en mi carro Si Gordo te espantaste No güey porque yo venía en mi carro Puta porque yo estoy Ya que se realiza Hay que se realiza Lo he pasado La mera de la de las bajas No Si él te fuera recta Y quedo mierda en la huella Así que vengo De nuevo Me cambié No está peligroso en esta sierra una de tantas anécdotas historias que pasan aquí pero como dicen allá tus colegas yucar pero eso no son curvas y cuando pasábamos por la libre cuando pasábamos por se iba decían una de tantas historias tantas anécdotas que pasan aquí en la carretera aquí el amigo Benji es de Yucatán ya conoce la tierra para los que lo conocen mándenle sus saludos al amigo Benji ahí está la buena banda los buenos colegas aquí de la 57 de la ruta 199 los que conocen la ruta ya saben de lo que estamos hablando anécdotas por donde quiera y si todos le preguntáramos a todos todos tienen una historia que contar algo la adrenalina se sube ya estuvo eso es todo lo que vinimos a hacer fue rápido nada más que a veces se complica a veces se complica y ahí está la buena banda vean nomás chulada de camaradas siempre apoyando vamos a ver si no viene carro chino tú tienes más aguanta, aguanta, aguanta ahí me dices aguanta dale dale, ahora del otro lado ahí está bendiciones ahí para toda la banda que apoyó aquí a la criatura ahí para los cuellos duros también que de repente se paran aquí vean nomás chulada de camaradas bendiciones y vámonos bendito sea Dios todo bien todo perfecto se nos complicó un poquito pero de los dos fan clutch hicimos uno topes y ese no se mira ay salió volando mis pies me lo atrapé con mis patas bendito sea Dios ya saben de quien se trata sigo siendo el chaquiste ahí acompañado de chino que ya se la sabe de todas todas ya ha armado dos tres veces el fan clutch ya se lo conoce bien ahí está Diego que lo está haciendo de camarógrafo y lo que va quedando del chaquiste dijera un amigo pues no va quedando mucho bendiciones 10.8.23 y hasta la más próxima y hasta la más próxima y hasta la más próxima Gracias.